Aplausos Señora Presidenta, señor candidato a la presidencia del Gobierno, señoras y señores diputados, permítanme, antes que nada, recordar en esta tribuna a los guardias civiles heridos hace pocos días en la valla de Melilla. Otra vez decenas de ciudadanos extranjeros han asaltado nuestra frontera golpeando e hiriendo a nuestros guardias y atacando nuestra soberanía. Y no es un hecho aislado. Es un fenómeno repetido demasiadas veces ante la pasividad del Gobierno de ahora y también hemos de reconocerlo de los gobiernos anteriores. Señor candidato a la presidencia del Gobierno, el grupo parlamentario de Vox no va a apoyar su investidura. No le desvelo ningún secreto. De hecho, usted ni siquiera ha solicitado nuestro apoyo y ha excluido a Vox, así nos ahorra a todos la hipocresía, de esa ronda de consultas que mantuvo con el resto de fuerzas políticas. Por cierto, más propia de una república presidencialista que de una monarquía parlamentaria. Y no nos ha extrañado, porque son ustedes los grandes arquitectos de los cordones sanitarios de los que hablaba esta misma mañana y de las políticas de apartheid, es decir, de aplicar la censura, a quien se atreve a disentir de su disparatada agenda ideológica. Efectivamente, no vamos en el grupo parlamentario de Vox a apoyar la investidura del señor Sánchez. Y he de reconocer que algunos nos han preguntado en estos días pasados si contemplábamos una abstención patriótica como exigía a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular el señor Sánchez hace unas horas. Yo ya respondí hace tiempo. Creo que Vox es el grupo parlamentario más lejano del proyecto que tiene el señor Sánchez para España y, de hecho, estoy también seguro de que usted se sentirá orgulloso de ello. Yo también. Nos amenaza usted, aunque no lo diga, con un Gobierno apoyado por todas las facetas del extremismo político si Ciudadanos y el Partido Popular no le apoyen. Comunistas viejos y comunistas nuevos, separatistas, proetarras, chavistas y golpistas que pretenden conformar un frente popular con dos objetivos diferentes. La ruptura de la soberanía nacional y el cambio de régimen. Y nosotros pensamos que el debate de hoy, tan programático en algunas cuestiones, son los árboles que no dejan ver el bosque, el bosque de un proceso que existe en España hace mucho tiempo. Señorías, yo soy el hijo de un sencillo comerciante de Amurrio, en Álava, en el Valle de Ayala, en tierra vasca, que nos dejó hoy justo hace dos años y que entró en política para defender a su patria amenazada por los criminales de ETA. Mi padre, Santiago Abascal Escuza, llegó a sentarse unos meses en este hemiciclo representando a los vascos que seguían en pie cuando unos caían asesinados por el odio separatista, otros huían víctimas del chantaje y del miedo y otros más, los peores, se rendían y traicionaban. Yo les confieso que me metí en política con 18 años, únicamente para defender a mi padre, que fue amenazado de muerte durante los últimos 30 años de su vida. Yo no tenía otra vocación, pero muy pronto comprendí que esos asesinos de Tarras no eran locos sedientos de sangre, o mejor dicho, no eran solo locos sedientos de sangre. Eran también criminales con un proyecto político concreto, que era el de acabar con España como nación, el de romper la convivencia entre los españoles y el de implantar una tenebrosa ideología totalitaria. Pues bien, Arnaldo Otegi, condenado por ser dirigente de esa banda de criminales y que participó en el secuestro de un embajador del Reino de España y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución que usted reivindicaba, de Javier Rupérez y de Gabriel Cisneros, dice que usted es la mejor opción para ocupar el Gobierno. Y usted, o lo que es lo mismo, la televisión pública que dirige por persona interpuesta corresponde al halago terrorista invitando Otegi a la pantalla de radiotelevisión española. Debería usted haberse evitado ese bochorno histórico de esa entrevista, que es una humillación más a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Y deberían haberse evitado el bochorno también de llamar a Vox esa misma noche para que sirviéramos de coartada. Trampa en la que, por supuesto, no caíamos. Y a propósito de esa infamia televisada, nos gustaría saber a los diputados de Vox y a millones de españoles, y yo sé que esto les sorprenderá a muchos diputados porque lo consideran cosa pasada, si este empeño de normalizar a los terroristas en la vida política y en la vida pública española es fruto de las negociaciones que el señor Zapatero mantuvo con la banda terrorista ETA. De hecho, nos gustaría conocer el contenido íntegro de esas actas de negociación que formalmente hemos pedido en esta Cámara. Creemos que los españoles tienen el derecho a conocer si el PSOE del señor Zapatero puso en marcha una hoja de ruta para blanquear la historia de ETA, legalizar sus marcas políticas, para escarcelar y conceder medidas de gracia a terroristas, para entregar Navarra al separatismo vasco o para incluso promover una reforma constitucional que contemple el derecho de autodeterminación y, por lo tanto, la liquidación de la soberanía nacional. Los españoles tienen derecho a exigirle el contenido de esas actas al Gobierno y saber si el Gobierno de España, si los gobiernos de España han tenido o tienen hipotecas con bandas terroristas, es decir, si tienen hipotecas con los enemigos de España. Y, en definitiva, tenemos que conocer si ese Frente Popular, del que usted es solo uno de los cabecillas, es el resultado de un proceso que nace a partir del 11 de marzo de 2004 y en el que confluyen dos amenazas. Una a la propia existencia de España a través de la impunidad para el separatismo catalán y la normalización de las marcas políticas de ETA y otra amenaza al orden constitucional que anhela el cambio de régimen y que incluso pretende el derribo de la monarquía parlamentaria. De todo ese proceso, el usufructuario a corto plazo, si se mantiene en el Gobierno, será usted, señor Sánchez, pero quienes van a recoger las nueces serán los de siempre, serán los separatistas. La existencia de ese proceso es la única forma de explicar el desafío permanente de la Generalidad de Cataluña, una institución en absoluta rebeldía contra la soberanía nacional y que vuelve a gozar de una incomprensible impunidad, a pesar de que han reiterado que lo volverán a hacer. La misma impunidad que llevó al golpe de Estado de octubre de 2017 durante el Gobierno del señor Rajoy, la impunidad con la que muchos diputados que se sientan en esta Cámara, que inexplicablemente han adquirido la condición de diputados y que en vez de acatar la Constitución como la ley exige, han jurado abiertamente combatirla en nombre de los principios, decían, delirantes del 1 de octubre. Pues bien, señor candidato, con estos aliados pretende usted ser investido presidente del Gobierno, con los amigos del condenado Tegui, con los amigos del golpista Junqueras y también con los amigos del tirano Maduro, ese sátrapa que bien maquillado por Zapatero ha sumido a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos en el caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. Permítanos, señor Sánchez, que no le otorguemos a usted ninguna credibilidad si pretende disfrazarse de político con sentido de Estado. Y permítame también que repita en esta tribuna un aviso para sediciosos, para golpistas y para terroristas. Más allá de los pactos secretos o de las promesas que hayan recibido desde un partido o de otro a cambio de su apoyo parlamentario, abandonen ustedes toda esperanza porque nunca lograrán sus objetivos políticos o criminales. No ha llegado España hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos, porque no saben ustedes cuántos hijos de comerciantes y obreros y estudiantes y parados, de médicos, de jueces, de hombres del campo y de la mar se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan amenazada su patria. Y ojalá muy pronto la inmensa mayoría de los españoles que queremos seguir viviendo en paz y en libertad dentro del orden constitucional, desterremos de las instituciones a quienes pretenden dinamitarlas. Sería una grandísima noticia para que el Estado pudiese de una vez por todas, después de treinta años, ocuparse única y exclusivamente de resolver los problemas de los españoles en vez de seguir creándoselos. Señorías, hay españoles que necesitan urgentemente de la eficacia del Estado, esa eficacia que comprobamos tan a menudo cuando se trata de la agencia tributaria y que hay que empezar a trasladar al resto de organismos e instituciones de la nación. Porque mientras la izquierda continúa con su disparatada agenda de ingeniería social implantando una sofocante dictadura progre que quieren que traguemos con ella, y mientras los separatistas conspiran contra la Constitución, los españoles tienen que seguir pagando la factura, los españoles de a pie, una factura cada vez más abultada que, según su discurso, señor Sánchez, se incrementará todavía más. Si trabajas, impuesto sobre la renta, si ahorras, impuesto sobre el patrimonio, si consumes, impuesto sobre el valor añadido, si inviertes, impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados, si lo regalas, impuesto de donaciones y, si te mueres, impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos con los que arruinan a la España viva, a la España que madruga, con los que arruinan a las clases medias para que, con su esfuerzo, sostengan el disparate autonómico, el derroche político y la orgía de las subvenciones. Es inaceptable que haya hijos que tengan que renunciar a la herencia que les dejan sus padres, a los que tanto tiempo les costó generarla, porque no pueden hacer frente a la factura fiscal que ustedes les imponen. Y es inaceptable que los pequeños y medianos empresarios estén ahogados con impuestos que subieron el señor Montoro y el señor Rajoy y que ustedes seguirán subiendo según lo que ha anunciado hoy. Impuestos, tasas, burocracias, directrices europeas, nacionales, autonómicas y municipales que están asfixiando y empobreciendo a las clases medias y más desfavorecidas, destruyendo empleo o creándolo en condiciones que hacen imposible a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto de vida. Porque, digámoslo abiertamente, el ascensor social está quebrado en España y lo han quebrado precisamente quienes dicen trabajar por las clases desfavorecidas, a las que no han ayudado pero sí han logrado un cambio a arruinar a gran parte de la clase media, amenazando sistemáticamente la propiedad privada, despreciando el mérito y el esfuerzo. Como hemos visto, por cierto, hace unas semanas con Amancio Ortega, un español humilde hecho a sí mismo, al que han difamado brutalmente por crear empleo y por cometer el gravísimo delito de realizar donaciones a la sanidad pública. O como hicieron con Ismael, el currante del Pladur, al que sus esbirros de la prensa ultraizquierdista trataron de ridiculizar por no aceptar la medicina de las oligarquías progres en una ya muy conocida entrevista. Señorías, siento una rabia y una indignación profunda cuando me cuenta un autónomo hace unos días que este verano ni siquiera puede tomarse unos días de vacaciones. O el empresario de una pyme que dice que tiene que cerrar por no poder soportar la carga de un Estado que, entre unos y otros, están convirtiendo en un gigantesco e insostenible aparato de propaganda socialista. Porque lo más terrible de todo esto es que ustedes, desde todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno, destinan el dinero de esos impuestos a destruir riqueza, a financiar procesos golpistas que siguen en marcha, a restringir libertades para que solo unos puedan hablar y aniquilar la igualdad de los españoles ante la ley. Cuando no lo hacen ustedes directamente, se lo encargan a esas asociaciones donde están sus amigos y camaradas auténticos parásitos que van estrangulando la libertad y empobreciendo a la sociedad que les mantiene. Esos comisariados políticos que se apropian de sectores de la población como si fueran sus legítimos representantes y se atreven a dictaminar quién puede acudir o no a una manifestación. Por cierto, llegados a este punto, aprovecho para pedirle que cese al señor Marlaska. Escuchando su vergonzosa justificación del ataque de unos energúmenos a unos diputados de esta Cámara, entiendo mejor por qué en los numerosos procesos electorales de este curso los simpatizantes y los militantes de Vox han sufrido todo tipo de insultos, de coacciones, de ataques y amenazas como no ha tenido que padecerlos ninguna otra fuerza política de esta Cámara. Imagino que el ministro del Interior las encontraba perfectamente justificadas por el simple hecho de que no le gusta cómo pensamos ni lo que decimos. Y lo lamento. Pues bien, celebro informarle en cambio, señor ministro, que va a seguir escuchando a esos casi tres millones de españoles que han confiado en nuestra formación política. Porque nos han votado precisamente para que defendamos su derecho a disentir del consenso progre de todos los partidos y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. A mí me habría gustado aprovechar esta sesión parlamentaria para dar las gracias a todos los portavoces políticos que se han solidarizado con los simpatizantes de Vox, agredidos, amenazados e insultados a lo largo de todo el territorio nacional desde el pasado mes de diciembre, incluso desde antes. Pero ya lo he hecho en persona, porque han sido muy pocas las muestras. de solidaridad recibidas y porque casi nadie, ningún grupo político, ha apoyado nuestra denuncia contra esas violencias que parece que empiezan a ser vistas con normalidad desde que el comunismo con el que usted quiere pactar popularizó los escraches en España. Puedo llegar a entender esa falta de solidaridad, señorías, porque el miedo es una mordaza muy poderosa. Pero deben entender los que hoy callan que ese violento apartheid que ahora sufre Vox, este permanente linchamiento mediático y este acoso callejero es en realidad el linchamiento y el acoso a la democracia, al derecho a disentir, a la libertad de pensar de forma distinta y al deber de rebelarse frente a quienes pretenden imponer un discurso totalitario. Sobre los ataques que hemos recibido durante este curso, debo añadir que fueron instigados por varios miembros de este Parlamento. Uno de ellos llegó a decretar la alerta antifascista para convertir a nuestros votantes en una especie de monstruos nazis a los que habría que exterminar y a pocas horas se recibían agresiones en nuestras sedes. Haré una confesión de la que no estoy particularmente orgulloso. Durante un momento se me pasó por la cabeza decretar una alerta anticomunista en Galapagar. ¿Qué habría pasado, señorías? No lo sabremos y no lo sabremos porque nosotros, los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, machistas y homófobos y todas esas lindezas que nos dedican, tenemos mucho más sentido de la responsabilidad y respetamos las leyes y la libertad de la gente. A pesar de que ustedes nos demonicen y nos señalen como enemigos de mujeres, de homosexuales y de inmigrantes. Por cierto, que un diputado comunista ha dicho que bajaríamos a esta tribuna los de Vox después de oír las supuestamente durísimas intervenciones del Partido Popular y Ciudadanos que bajaríamos con las pistolas a esta tribuna. Y lo ha dicho segundos después de reivindicar a Indalecio Prieto que en 1934 sacó una pistola en este hemiciclo, la martilló y amenazó al diputado Jaime Oriol. Como siempre, una doble vara de medir. Puestos a contar verdades tan evidentes como silenciadas, señorías, permítame compartir con ustedes lo que muchos españoles piensan. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Los colectivos LGTBI que atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales, pero siempre mantenidas por los gobiernos, ni representan a los inmigrantes ni los salvan en el Mediterráneo. Bien, al contrario, en muchas ocasiones son la colaboración necesaria con las mafias que se lucra con el tráfico de seres humanos. En realidad, ni siquiera los animalistas hablan en nombre de los animales, a pesar de su discurso tan irracional y tan totalitario. Señorías, Vox ha llegado hasta aquí, entre otras cosas, para denunciar esta ficción política que ustedes quieren instalar, por la cual unos pocos se arrogan la representación de todos con el dinero público de todos los españoles, incluso de aquellos a los que quieren amordazar. Acéptenlo y vayan acostumbrándose. Vox ha venido aquí para quedarse. Vox representa también a muchas mujeres que no piensan como ustedes. Vox representa también a muchos homosexuales que no piensan como ustedes. Vox representa también a muchos vascos y a muchos catalanes que no piensan como ustedes. Y Vox representa, en definitiva, a millones de españoles que simplemente no piensan como ustedes y que están hartos de que todos ustedes les digan cómo tienen que pensar, lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Y todos esos votantes de Vox y muchos más que todavía no nos conocen porque se han formado una idea equivocada de nosotros a través de la manipulación política y mediática, reclaman un proyecto que no tiene nada que ver con el suyo, señor Sánchez, ni con el de sus presuntos socios. Son españoles que exigen el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña, la disolución de los partidos golpistas y la ilegalización de cualquier proyecto separatista de ruptura de la unidad nacional y de la democracia. No podemos permitir que los enemigos de la unidad nacional y de la democracia sigan utilizando los instrumentos del Estado para atentar contra la soberanía nacional. Son españoles conscientes del disparate económico y que entienden que hay que recuperar, por ejemplo, competencias en educación y en sanidad como primer paso para la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional y de la reversión del Estado de las autonomías. Son españoles hartos del infierno fiscal y que piden una bajada de todos los impuestos que no se pueden eliminar y que serían muchos si suprimimos las subvenciones a partidos, a sindicatos, patronales y el derroche general del gasto político. Son españoles que crean empleo a pesar de las trapas administrativas, las que ya hay y las que usted ha anunciado. Son españoles que no encuentran empleo o que para hacerlo tienen que aceptar condiciones de semiesclavitud que no va usted a arreglar con ese estatuto de los trabajadores que anunciaba esta mañana porque no habrá más empleo aquí mientras nuestras industrias y nuestro campo tengan que seguir compitiendo con productos que se han hecho en otros países que no tienen condiciones laborales ni derechos laborales. Son españoles que requieren una agenda política destinada a promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte porque ya no se ha avanzado usted sus planes para afrontar el envejecimiento de la población. Una ley de eutanasia. También decía que quiere una España que sea el mejor país para ser niño desde el derecho a la educación al derecho a jugar. Le faltó decir el derecho a nacer, señor Sánchez. Son españoles que reivindican el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y que se respete profundamente a la familia. Son también españoles de campo que ven amenazadas sus formas de vida, que ven amenazadas sus tradiciones. Son españoles que quieren un plan hidrológico nacional para que el agua de España sea de todos. Son españoles que quieren libertad para ir a los toros o para no ir, que quieren libertad para ir a cazar o para no ir, pero que no tienen que aguantar que unos fanáticos subvencionados les demonicen y les llamen asesinos. Son españoles que quieren seguir siendo españoles y gozar de libertad y de igualdad en todo el territorio que comprenden nuestras fronteras y que exigen que los políticos se ocupen de los problemas realmente importantes, como por ejemplo, el suicidio demográfico que estamos viviendo. Señorías, ¿cómo es posible que el fenómeno más crucial, que más va a condicionar el futuro de nuestro pueblo, que afecta, por ejemplo, al sostenimiento del sistema público de pensiones o a la supervivencia misma de nuestra cultura, no haya suscitado aquí, a lo largo de todo este tiempo o en el día de hoy, un gran debate ni se hayan propuesto soluciones de urgencia? Sé que algunos, por una mezcla de pereza, ir y responsabilidad, no están preocupados. Lo resolveremos, dicen, con la inmigración, que es el gran conejo que se saca de la chistera. 270.000 nuevos inmigrantes cada año durante 20 años es la disparatada cifra que manejan algunos insensatos. Y no es solo el señor Sánchez, es que casi todos ustedes, señorías, comparten una indiferencia por el envejecimiento del pueblo español, unido a un particular entusiasmo por el llamado multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la identidad de España introduciendo culturas remotas, con diferentes lealtades, con diferentes visiones del mundo y con diferentes y a veces abominables ideas sobre la mujer o que ni siquiera contemplan una diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas. Me recuerda mucho esto al poema Solución de Bertolt Brecht, que es de los suyos, en el que el autor ironiza sobre cómo el pueblo ha decepcionado a su gobierno y le aconseja a este que disuelva al pueblo y que elija uno nuevo. Pues ese disparate multicultural de elegir un pueblo nuevo es lo que parecen proponer muchos aquí, cuando ya ha fracasado en toda Europa. Una Europa que, ya les adelanto, no se va a doblegar a las imposiciones de las oligarquías progres y globalistas, por mucho que demonicen a millones y a millones de europeos. En Vox, por supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones, a pesar de lo que ha dicho esta mañana, amparan, incentivan y llaman. Y por tener esa posición, ¿qué hacen? Pues lo fácil, lo de siempre, demonizarnos, insultarnos y nos llaman xenófobos y nos llaman racistas. ¿Verdad, Ignacio? Señorías, una nación sin fronteras no es una nación igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar. Pero si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier manera, tienen derecho a plantearlo, que puedan entrar en nuestro país los millones de inmigrantes que lo deseen, al menos tengan el valor y la honradez de defenderlo así. Díganselo al pueblo español, que van a desmantelar las fronteras y que a partir de ahora compartiremos nuestros recursos con todo habitante del planeta que desee o que necesite instalarse a vivir entre nosotros. Pero lo que es bochornoso es establecer unos trámites para entrar en España legalmente y premiar luego a quien se lo salta, animándoles así no solo al desprecio por nuestras leyes, sino a una aventura arriesgada y en ocasiones mortal que hace ricas a las mafias que trafican con seres humanos. Una especie, señorías, una especie de juegos del hambre, una crueldad infinita donde ustedes, los solidarios, prometen recompensas en forma de pagas y de asistencia sanitaria que luego a veces no llega a todos los españoles y se la prometen a quienes vulneran nuestra propia legalidad y viven para contarlo. Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de nosotros, aceptamos una inmigración legal y ordenada. Una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar nuestras leyes. Por eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la inmigración hispanoamericana para España y como posible solución para Europa. Y esto, digan ustedes lo que digan, es puro sentido común y es lo que piensan la mayoría de los españoles, incluso muchísimos de los votantes de la bancada de la izquierda. Como es de sentido común exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan allí su condena y para que no regresen jamás. Pues bien, en vez de esto, muchos de ustedes se empeñan en engañar al pueblo español. Lo vivimos a diario. Por ejemplo, cuando una repugnante violación colectiva es cometida por españoles, conocemos hasta los detalles más triviales y personales de los autores. Se convocan grandes manifestaciones y se multiplican los titulares. Pero en las decenas de delitos semejantes, cuando sus autores son extranjeros, todo cambia. Tres violaciones colectivas se han denunciado la pasada semana. Pero en estos casos se oculta descaradamente el origen nacional de los criminales y se dice que se hace para no provocar xenofobia. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? ¿Acaso piensan que los españoles no pueden conocer la verdad, los datos reales de la criminalidad, porque les toman ustedes por locos? ¿Acaso tienen que tutelarles como si fueran menores? Lamentablemente, esto no es nada nuevo. Lleva sucediendo demasiado tiempo y no solamente con este tema. Llevan décadas diciendo a los españoles corrientes que son estúpidos, que son xenófobos, que son homófobos, que son machistas, que necesitan ser permanentemente controlados y reeducados por sus mayores, es decir, por ustedes y por sus altavoces mediáticos. Y es curioso porque en esta misma Cámara, que es consecuencia de un régimen de la democracia, que parte de la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que nosotros solo somos sus representantes. Y siendo así, ¿cómo se puede pretender que la gente corriente es lo bastante sabia como para elegir a quienes le gobiernan, pero no para gobernar sus propias vidas? Ese afán compartido en el proyecto del Gobierno del señor Sánchez es lo que desde Vox venimos llamando dictadura progre y a lo que nosotros nos oponemos y por lo que nosotros votaremos no, señor Sánchez. Una visión totalitaria de la sociedad que incluso, como en las más terribles novelas distópicas, se atreve a dictar nuestra memoria. Y fíjense si son ustedes anacrónicos que cuando dejan de pensar en 1936 solo llegan a 1984. Algunos viven obsesionados con lo que sucedió en España hace 80 años. Por supuesto, esta obsesión está muy bien remunerada a través de chiringuitos y de asociaciones correspondientes. Y en definitiva consiste en que con el dinero de todos se dicta a los españoles lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado, sobre una época histórica concreta. Señorías, la ley de memoria histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad, además de un insulto a la inteligencia. Y su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. Una historia redactada por ustedes y por sus asalariados que oculte, por ejemplo, que el fundador de su partido, Pablo Iglesias, amenazó de muerte desde esta tribuna al señor Maura en un mes de julio como este y que pocos días después el señor Maura fue tiroteado. En la discusión que siguió, a pesar de que ustedes se rían, aquella amenaza intervinieron José Canalejas y Eduardo Dato. Canalejas fue asesinado un par de años después y Eduardo Dato algo más tarde, cuando también era presidente del Gobierno. En esta misma Cámara, diputados socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder socialista fueron a casa del señor Calvo Sotelo, le sacaron y acabó asesinado. Y, sin embargo, y escuche bien la señora presidenta, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la cuenta oficial de Twitter de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante. Frank Sinatra graba su primer disco. En fin, una memoria histórica a su manera, donde se quitan las cruces que recuerdan a víctimas del odio y se levantan estatuas a los asesinos. Pero volvamos a nuestros días porque nosotros somos capaces, no sabemos si ustedes lo son. Creo que he mostrado las insalvables diferencias que existen entre el grupo parlamentario Vox y el conglomerado socialista, comunista, chavista y separatista que representa el proyecto que pretende liderar el señor Sánchez. Creemos, señor Sánchez, que si sale adelante su investidura va a causar a usted mucho daño a España. Y sabemos que no le importa, porque solo anhela el poder. Creo, señor Sánchez, que con usted las clases medias van a sufrir más de lo que ellas sufren y les va a costar cada vez más llegar a final de mes. Creo que los catalanes que viven bajo una administración golpista y totalitaria van a estar más desprotegidos. Creo que nuestros admirables militares, muchos en misión por el mundo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros funcionarios de prisiones, todos los que velan por nuestra seguridad, van a trabajar en peores condiciones y van a ser poco o nada reconocidos, como creo que no se les va a reconocer ni la justa equiparación salarial que merecen. Creo que se va a continuar alimentando el efecto llamada de la inmigración ilegal, que crea un drama en los países de origen, que crea una tragedia en nuestras fronteras y que crea conflictos en nuestros barrios. Creo que van a continuar los salarios de miseria que hacen imposible formar una familia. Creo que las mujeres van a estar más desprotegidas porque ustedes no meterán en la cárcel para siempre a los criminales sexuales. Es más, les recuerdo ya que tanto se les llena a ustedes la boca hablando de la defensa de la mujer, que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó las penas de prisión para los violadores. Y creo, resumiendo, que el Frente Popular, que usted desea realmente, traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Pero también creo, señor Sánchez, que España resistirá porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes. Porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de la historia universal. Y sus gentes, su pueblo, voten lo que voten, aman a su patria y lo que representa. Y a pesar de los esfuerzos por vaciar y por relativizar la nación, los españoles siguen sintiendo a España profundamente. Algunos ingenuos pensaron que la podían liquidar en octubre de 2017. Y se llevaron una sorpresa cuando descubrieron la España de los balcones y de las plazas, que no es otra cosa que la expresión de España como hecho existencial. Soportaremos, señor Sánchez, la calamidad que usted nos prepara. Nos opondremos con toda nuestra fuerza parlamentaria a sus desvaríos y representaremos a esa España viva que está cargada de futuro, rindiendo homenaje todos los días y dando voz a esos millones de españoles que todos los días por... Gracias, señora Bascal. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señora presidenta. La Constitución española y el proyecto europeo consagran valores compartidos por la mayoría de la sociedad española y la sociedad europea. El valor de la no discriminación, la tolerancia, el pluralismo político, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto en definitiva a la diversidad. Y hoy, desgraciadamente, en España, después de muchos años, hemos vuelto a escuchar desde esta tribuna un discurso cargado de intolerancia. De intolerancia hacia a las minorías, hacia la diversidad y hacia quien no piensa como ellos. Y quiero, señorías, porque no lo he hecho antes en mis intervenciones, reconocer el extraordinario trabajo que está haciendo Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Hemos escuchado un discurso cargado de intolerancia, hemos escuchado un discurso cargado de nostalgia, de épocas predemocráticas, neofranquistas, actualmente, revisionistas de una historia que, afortunadamente, pasamos y que, sin duda alguna, no revisamos, sino que simplemente lo que queremos es cerrar muchas de las heridas que, desgraciadamente, aún sufren muchos, muchos españoles y españolas que están buscando a los restos de sus seres queridos en muchas de las cunetas de nuestro país. Hemos escuchado un discurso clasista, un discurso donde se cuestiona la igualdad entre españoles y donde, de alguna manera, se trasluce, se infiere un discurso del odio cargado de rabia, precisamente, de aquellos que, como consecuencia de la transición hacia la democracia, vieron arrebatados por esa democracia todos los privilegios y todas las riquezas que lograron al calor del régimen franquista. Por eso creo que es importante permanecer alerta, por eso creo que es importante ser conscientes de que el progreso no es irreversible y que, en consecuencia, muchos de los derechos y libertades por los cuales hemos luchado durante muchos y muchos años tengamos que defenderlos con más determinación que nunca. En todo caso, señorías, el planteamiento es el siguiente. Yo creo que desde el pasado 28 de abril y, sin duda alguna, desde el pasado 2 de diciembre en Andalucía, la altura derecha se ha hecho mucho más visible en España. Ha entrado en los parlamentos autonómicos, ha entrado también en el Parlamento de España, como hemos visto, y tienen una representación parlamentaria, sin duda alguna, importante. Pero tampoco tanto, tampoco tanto, señorías. Si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, es evidente que la ultraderecha en nuestro país no representa lo que representa hoy en Alemania, lo que representa, sin duda alguna, en Francia, lo que representa, sin duda alguna, también en Italia, en Austria y en otros muchos estados miembros de la Unión Europea. Mucho menos de representación y de votos obtuvieron el pasado 26 de mayo. Un menor porcentaje y un menor número de votos. El problema, señorías, no es tanto la representación parlamentaria que puedan tener. No es tanto el número de concejales y concejalas que puedan tener los ayuntamientos o incluso también diputados y diputadas en los parlamentos autonómicos. El problema es que un país que el pasado 28 de abril dijo que no a la ultraderecha, que el pasado 26 de mayo dijo con más ahínco que no a la ultraderecha, veamos como consecuencia de la irresponsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos a la ultraderecha, influyendo decisivamente en gobiernos municipales, en gobiernos autonómicos, como consecuencia de esa irresponsabilidad. Eso es lo que me preocupa, señor Casado, señor Rivera. Señor Rivera, escucha. Es la ultraderecha. Señor Rivera, señor Casado, escuchan lo que ha dicho su socio. Su socio en Murcia, su socio en Castilla y León, su socio en Madrid, su socio en muchas ciudades y comunidades autónomas, como consecuencia de que han puesto un cordón sanitario a un partido constitucionalista como el Partido Socialista. Sí, sí. Y esto es lo que estamos sufriendo ahora mismo en España. Una anomalía europea, señorías. Una auténtica anomalía europea. Si nos vamos a qué es lo que hacen partidos hermanos del señor Rivera y del señor Casado en la Unión Europea, vemos que el comportamiento es radicalmente distinto. En Francia, por ejemplo, el Frente Nacional, liderado por la señora de Le Pen, no ha podido gobernar en trece regiones como consecuencia de que se ha puesto un cordón sanitario por parte de las fuerzas, digamos, por seguir un poco la terminología, constitucionalistas francesas a la ultraderecha de la señora Le Pen. También, en Alemania, hemos escuchado no solamente a la canciller Merkel, sino también a quien parece ser la sucesora al frente de la CDU y la CSU, la señora Alcacá, que estarían dispuestos a renunciar, escuche bien, señor Rivera, a renunciar al gobierno federal alemán con tal de no pactar con la ultraderecha como ustedes están haciendo el señor Casado y el señor Rivera. Esta es la anomalía que estamos sufriendo en España, porque si uno mira lo que está ocurriendo en Suecia, es que se ha puesto un cordón sanitario a la ultraderecha. Si miramos lo que ha ocurrido en Finlandia, lo que hemos visto es que los partidos de derecha que pactaron con la ultraderecha han provocado una sonora derrota de las tesis conservadoras y ahora mismo es la socialdemocracia quien está gobernando. En España, señorías, el Partido Popular y Ciudadanos han puesto un cordón sanitario al partido equivocado, al Partido Socialista. Y su importancia parlamentaria será de 24 escaños, pasado mañana será de 14 escaños, los que sean, los que decida la ciudadanía española en los procesos electorales que tengamos en un futuro. Pero es evidente, señorías, que estamos viendo un retroceso, un retroceso en muchos de los planteamientos políticos por parte del Partido Popular y de Ciudadanos como consecuencia de esa influencia. Estamos viendo, por ejemplo, al señor Casado durante las campañas electorales y también a muchos líderes del Partido Popular banalizar con la violencia de género, hablar de violencia intrafamiliar y no hablar de que efectivamente estamos hablando de violencia de género. Estamos viendo como gobiernos del Partido Popular, de Ciudadanos apoyados desde fuera por la ultraderecha, lo que están haciendo es banalizar con el fenómeno de la migración y poco menos que decir que aquí están las puertas abiertas para el conjunto de los migrantes que nos vienen desde los países africanos. Y no es cierto, señorías. Nosotros hemos dicho, en mi primera intervención esta mañana, que desde luego defendemos una migración regular, no una migración irregular, y que como consecuencia de la política migratoria que hemos puesto en marcha, sin duda alguna hemos reducido en un 27% la llegada de migrantes. Ahora sí. Y por eso he hecho una referencia explícita al buen hacer y al buen trabajo que están haciendo los empleados públicos de salvamento marítimo. Nosotros somos un país con profundas convicciones democráticas y sin duda alguna respetamos los derechos humanos y no dejaremos en el estrecho ni en el mar del Alborán a nadie al pairo para que sea ahogado. Hay poco más que añadir, señorías. Hay poco más que añadir. Creo que hay múltiples frases que interpelan precisamente al Partido Popular y a Ciudadanos y no precisamente al Partido Socialista o a las fuerzas progresistas de esta Cámara. Lo que sí que es evidente es que la foto que explica, la mejor foto que explica la deriva del Partido Popular y de Ciudadanos es la foto que vimos hace unos cuantos meses en la Plaza de Colón de Madrid. Espero, señor Casado, espero, señor Rivera, que ustedes reconsideren... El parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Bueno, señor Sánchez, ¿cómo es eso de traerse la réplica preparada antes de escucharme hablar? Intolerancia, clasismo, nostalgia... Y lo decían ustedes, que no toleran que nadie lleve la contraria al pensamiento progre. Lo dicen ustedes, precisamente, ustedes que quieren acabar con las libertades de tantos españoles, ustedes que son los arquitectos de los cordones sanitarios, ustedes que están todo el día hablando de la memoria histórica. ¿Cuál ha sido la parte de la nostalgia? ¿Que he recordado una parte de la historia que no se puede recordar? ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cuál es el problema? Traía usted los papeles ya preparados y tenía que decir algo, sobre todo, para no contestarme a mí, sino para contestar a los señores del Partido Popular y de Ciudadanos. No sé si debo salir aquí a contestarle, pero lo que ha quedado claro en el día de hoy, por sus ataques a unos, por sus silencios ante otros, por sus fobias y por sus filias perfectamente identificables en el día de hoy, por el tono con unos y por el tono con otros, y por sus mentiras respecto a unos y su cariño con otros, es que usted prefiere antes a Otegi que a Ortega Lara. A pesar de que usted esté atacando y tratando de difamar a nuestros votantes y a lo que representamos y a lo que piensan 2.700.000 españoles. Y esto me permite decir que hoy asistimos, diga usted lo que diga, y haga los juegos de artificio que haga a la consolidación del Frente Popular de una manera paulatina, en la votación del jueves o en la de dentro de unos días. Un Frente Popular que con su responsabilidad amenaza la unidad nacional y que pretende un cambio de régimen que trata de llevarse por delante también la monarquía parlamentaria. Señor Sánchez, sí, con eso os van a pactar, con los que quieren llevarse por delante la monarquía parlamentaria. Yo entiendo que se escandalicen porque no han oído estas cosas en la tribuna hace mucho tiempo, pero han oído cosas peores en el otro lado y no les escandalizan tanto. ¿Sabe cuál es el drama, señor Sánchez? Que a usted le echaron del PSOE porque no querían que gobernase con comunistas y separatistas. Y lo dramático es que hoy usted va a hacerlo con el silencio completo del PSOE, peor aún, con el aplauso del Partido Socialista Obrero Español. No nos ha pedido la abstención, nos ha ignorado totalmente y no nos ha pedido la abstención. Menos mal, casi se lo agradezco, señor Sánchez. Y no se la daríamos ni aunque usted nos prometiera una rectificación porque no tiene credibilidad, porque le hemos visto envolverse en una gigantesca bandera de España como si fuera un presidente norteamericano y semanas después decir que en España había cuatro naciones. Porque creemos de verdad que a usted le da lo mismo a Requesó, le da lo mismo Juana que su hermana y creemos que usted no tiene escrúpulos sino que únicamente tiene ambición de poder. Señor Sánchez, la verdad es que creo que va a ser usted elegido presidente del Gobierno de la Nación Española, quizá no en el día de hoy, pero más adelante con los votos de los enemigos de la Nación Española. Desearle suerte. Pero he de decir que me ha piado de su destino y que la historia le juzgue a usted lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, señora Bascal. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Sí, gracias, señora presidenta. En fin, señor Casado, señor Rivera, yo creo que... Sí, sí, sí. No sé por qué se ríen. No sé por qué se ríen, porque efectivamente lo que estamos escuchando es muy preocupante. Lo que estamos escuchando es un discurso reaccionario que pone en cuestión muchos de los derechos, las libertades que hemos conquistado durante estos últimos 40 años de democracia. Lo que estamos escuchando es un discurso que pone en cuestión nuestro modelo de convivencia en todos los ámbitos. En el respeto a las minorías, en el respeto a la diversidad, en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, con expresiones como ustedes han estado escuchando de yihadismo feminista, de chiringuitos, de dictadura progre, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, señor Rivera, señor Casado, lo único que les pido es que escuchen lo que ha dicho el señor Abascal, escuchen lo que ha dicho el señor Abascal, reflexionen sobre su posición en la gobernabilidad, no solamente de España, sino también de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, y sobre todo, si a mí no me quieren escuchar y no quieren confiar en la palabra del Partido Socialista, les pido solamente, Partido Socialista, les pido solamente que escuchen el consejo y la acción de los partidos liberales en Europa y del Partido Popular también a nivel europeo. Gracias, señor candidato. Tiene la palabra el señor Abascal. Sí, gracias, señora presidenta. Veo que el señor Sánchez reitera sus mentiras y además desconoce incluso quiénes son nuestros socios en Europa. Le informo gustosamente. Es el grupo de los conservadores y reformistas dentro del cual está el Partido Conservador Británico. Lo digo por si tiene usted a bien informar con corrección. Y aún así le digo también que nosotros no participaremos de la demonización ni del cordón sanitario contra ningún otro grupo político europeo. Pero aunque no me haya contestado, aprovecho para despedirme de usted. Un obstáculo insalvable para su proyecto. Sépalo usted, sépalo sus amigos y sus aliados. Gracias, señor candidato. Tiene la palabra. Simplemente, señorías, para hacer un ejercicio de reivindicación de estos 40 años de Constitución, para hacer una reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, para hacer una reivindicación de los derechos y la tolerancia sobre todo a las minorías en nuestro país y para decirles que con independencia de que puedan coincidir desde el punto de vista programático y parlamentario el Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha en muchos de los planteamientos que hemos escuchado a lo largo de esta sesión de investidura, tendrán, afortunadamente, una mayoría parlamentaria. Gracias. 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 Gracias.